Solo tú y solamente tú Puedes dar luz a mi soledad Sé que la felicidad tu amor me traerá Y es esta mi canción y mi verdad Solo tú, mi cielo azul harás Solo tú, mi mundo cambiarás Pues la fe que da tu amor será La mágica ilusión que por siempre te darás Tan solo tú Solo tú y solamente tú Puedes dar luz a mi soledad Sé que la felicidad tu amor me traerá Y es esta mi canción y mi verdad Solo tú, mi cielo azul harás Solo tú, mi mundo cambiarás Pues la fe que da tu amor será La mágica ilusión Que por siempre te darás tan solo La mágica ilusión Que por siempre te darás tan solo La mágica ilusión Que por siempre te darás tan solo Que por siempre te darás tan solo